Bueno, hemos llegado, nos tocó así, supuestamente el tío no iba a ir por nosotros y le tocó ir No, es que viera que en un ratito se puede cambiar todo y así fue acá Lo bueno es que llegamos Exactamente tenía que estar yo allá grabando Ella va a bajar ahí, nosotros como que bajemos allá, mire tío, porque si no Bueno, entonces ahorita vamos a bajar nosotros Se siente mal, porque la gripe No, esto fue así rápido A nosotros nos dijeron de que íbamos a ser damas y a lo loco Lo que teníamos nos pusimos, sea de noche, sea de día, sea de tarde Algo cruzado, pero todos modos Así como la Ingrid tenía rojo, se puso rojo con la briselda Nosotras tres cabal rosado Lo que encontramos nos pusimos ustedes porque igual nos avisaron No, pero no está mal No está mal, más o menos, Dios Sí, hombre, muchas veces, de todos modos, la noche aquí nos va a entrar Pongámosle el estabilizador Las que tienen que estar allá Ahorita vemos su cartera Cierra duro, por favor Ahorita cerramos Ya los pongo ¿Sí? ¿Y se hicieran? Sí Tienen que a pasarlos, no se le va a caer esto Mira, abría ¿Ven a qué va a llamar? Aquí Los anillos Y la Biblia Sí Así que exactamente como lo llevo Échale ahí a la Biblia Bueno, entonces, cuando escuchen su nombre van pasando porque como no tenemos el orden Ajá, exacto Vamos, pues Pero la licenciada es lo que era la ciudad de Aní Nos vamos por aquí Ahí está la ventina La que sigue, mi amigo, ¿eh? Ay, mira Se va a caer Y aquella ya va tirando los petas Como son vasos De emoción De emoción Están nerviosas Ay, ay, abrazo A la relations ¿Verdad? ¿Se ha ido adelante o atrás? No A la tiendja Otra ¿A la tiendja? No 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 ¿Para que slape? Yo también Yo también Yo también Yo sí un poco ¿Qué ha salido eso? A la boca Está No, 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 no No, 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 no Quedó muy bonito y se da mucho gusto que si, muy bien soneros se la ripó se verá que están desordenadas pero ahorita se va a llamar si, ahorita los mandos llaman yo empecé a llamar ahorita pero por gusto a la boda hasta el último que va a casar la serie la verdad que la serie ahorita me había dicho que viene así como que triste y nerviosa porque le estaba preguntando a mi abuela si iba a venir y ella le dijo que no a mi mamá también que no, a mi otra tía también y le dijo que no iba a venir pero entonces le dije yo todo si fue decisión suya y le dije si, porque a Lady yo lo quiero y toda la cuestión y si yo dije que si era porque si me voy a casar, vaya esta bueno no le digo yo que se puede hacer más nada le digo porque ya están en el momento si, como ellos ya están grandes para ellos tomar su decisión porque como dijo ella unos chiquitos no son ya están grandes así que ya saben lo que hacen dicen las abuelas la frase que tienen no trae nada no trae nada solo el cojín solo el cojín solo el cojín y el lazo o el lazo como no lleva nada que le eche piedra mejor es que siempre es que siempre impidiendo están ocurrientes cada vez que lleve piedra si, 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 si hace unos 30 años tal vez se define porque mire son cuantos años tiene 40 y algo vaya, vaya a esa edad se van a estar cazando es chiquito es chiquito usted si desea casarse? yo no, pero es más tiene su deseo de casarse si, pero que le digo que me tenga presencia cuando yo trabaje me voy a casar cuando trabajes? nunca por que? nunca, porque nunca va a trabajar bien hombre, bien tico sea positivo a Dios parecido bueno, ahorita se nos está coordinando a mi licenciado porque Titi está ahorita esperando allá perdón, Zóculo con Don Lino pero como ella dice que va a a ingresar, va a llamar por nombre entonces vamos a esperar conforme él llame vamos a ir ingresando porque si entramos solo así pues vamos a hacer una cosa y ellos otra pero vaya que el elmer se fue va se fue el elmer cuando llegó que no se va si porque allá llegó y se inventaban los lobos cuando estábamos arruinando bueno los atomos y yo no más me acerque a ver así es que no votara el portón ajá, es cierto mi mamá me dijo mira ese loco que anda haciendo y quien es ese? entonces yo le digo ese es el elmer le digo yo ajá, sonando hasta Braceli tiene allá viene Titi mire, hasta allá viene el elmer el Titi ahí tenemos a la Britelda sí aquí estoy y los anillos y yo a los lazitos y las aras y la cojín el cojín el cojín es que Titi le dice que lleve piedras ahí para bajarle compromiso ajá venga por acá dentro está probablemente el novio ya está nervioso ya está nervioso ya está nervioso ya tenemos hambre hasta la novia viene con hambre si estamos nerviosos nosotros imagina que él se va a casar están más nerviosos que nosotros vaya ya empezó ya empezó a llamar separémonos un poco el carro casi tiene que hablar más fuerte tiene que hablar más fuerte me lo voy llego la obra ¿qué dijo? ahorita va del novio el novio mire de allá están empezando nosotros tenemos que empezar de aquí ustedes ajá nosotros tenemos que empezar de aquí aquí y yo tengo que ir atrás de la hija no ella va a llamar yo voy a irte primerito yo soy la primera que va a pasar creo yo no sé y luego para dónde vamos a agarrar buen día porque aquellos están allá nos quedamos parados nos quedamos parados ya de ahí pues si alguien nos pasa así que nos pasa viene Araceli con el cojín y y y y y y ¡Gracias! 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 Ahora sigamos al momento más esperado para el verso, de ver a su amado. Entonces, fuertes aplausos para recibir a la novia.